Gente, lo que están a punto de ver en este video es un gameplay bastante frenético sobre el nuevo meta ya que el meta anterior de la DG58 fue analfiado y pues bueno, con este nuevo meta para que sean una idea de cómo está, saqué 42 kills en solos así que el nuevo meta es la Holger 26, cabe aclarar que hay dos Holgers la que más conocen no pueden haber utilizado, es la 556 esta es la Holger 26, es la mejor clase y pues bueno, esta arma es el meta, les digo, no tiene recoil, tiene bastante daño así que pues bueno, se la recomiendo un montón y disfrutan el gameplay viejones con el Amir es una minita, ¿verdad chat? ¿por qué los niños chiquillos que hablan inglés tienen voz de mujer? Mosquito hostil desplegado agregó al Mí con esta lodi esta mierda me distrae mucho f***ing a esa mierda, entonces tengo que ir s***ing a esa mierda, yo soy gay, bro soy gay por bro que es una mierda que p*** con ese niño ay ay no mames, si revienta la holger wey ala berni que dura esta esta madre y me dicen que no es meta y que se mueve mucho no hombre esta loco wey chet cuando yo les diga que algo es meta es porque es meta sabes wey la unica que te miento es tu ex loco no 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 guardián hostil fue desplegado que dura la holger loco me enamore wey me enamore de un arma me enamore de un arma y le hice el amor no creeras como lo hice no mames loco es increíble, increíble, increíble wey siente que le falta un poquito de daño wey pero no se mueve nada y encha loco pues que mas quieres wey no solo quedan veinticinco sigamos trabajando asi no 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 vamos por mas gente o que requesando recon, en mi local requesando recon, en mi local requesando recon, en mi local enemigo entrando en el área nice nice mira esto wey siento que de corta si tiene muy poco daño no pero vele es un fusil de asalto pues se entiende porque de corta si no no eso ni madre es la holger 26 de la metralladora ligera no es el fusil de asalto no no van a ver ni que pedo con la holger wey Para nada me las paraba, si te lo juro Where are you? What? Where are you? Where are you? Where are you? Where am I? ¿Es un kit o no? No, no es un kit Es un ametralladora ligera Es la Holger 26 Esta Bernie Es increíble, te lo juro A la madre Me estoy enamorando muy duro Hola bebecita perrita de mi corazón Furro guapo como estas Si ganas la seed partida con 29 kills Me suscribo para que comas Ok Oye 29 kills ahorita ya Suscríbete no de una o no Aquí no vale viejo Liquidación activa Se redujeron los costos En la estación de suministros Mira que hay una acá arriba Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo La Holger está a meta Simón Su agimiento terminará Que valga la pena UAB con Continuando a la base Mosquito sin desplegado Ay bebe Creo que ni me han matado ¿En el estado de achat? Se desactivó el resurgimiento Aquí se acaba todo 37 Tienen que deba ir por mil horas No muero si no, ¿verdad? Te cuento mi record de que es en solo chat Alguien sabe No mames, la cague Ay, tenía una acá arriba Ay, voy a perder mucho tiempo aquí UAB convoco a combustible Regresando a la base Ok, hay que ir por el que está acá arriba Eh, gracias por las 30 bets, Zetan NMMMS, ya vete a la siguiente partida Para suscribirme Me están saliendo anuncios Y me siento pobre Saludos pobres Ahora se nos mató a esta bata Si, estaba cabrón ahí Tengo otro self, ¿no? Ah, por las 30 bets Es el último chat Let's go 42 kills con la Holger 5-5-6, güey Cometelo a la Bernie Cabrón What the fuck, bro Oye, estuvo muy buena la partida, ¿no, güey? O sea, no morí Todo el tiempo estuve frenético Qué pedo, güey GG, canita Algo bien, algo muy bien, güey Es la Holger 26, chat Holger 26 No, no Aquell 36 ESCAC North East